¿Tú qué crees? Ah, ¿que cante yo algo? Bueno, voy a cantar algo, pero antes, como yo... Ha sido una noche tan bonita, tan increíble, me habéis dado tantas sorpresas... Y ha sido una noche de estas inolvidables, pues yo también te quería dar una sorpresa a ti. Y entonces... A ti, a ti. Mira, tú y yo tenemos algo en común y es que nos gusta mucho la literatura, nos encantan los libros, nos gusta mucho leer... Y hay una autora en concreto que tú admiras muchísimo, yo también... Y todavía no has tenido la oportunidad de hacerle una entrevista. Isabel Allende. Isabel, hola. ¡Hola! ¡Hola, Toni! Qué gusto, Toni, qué gusto de verte. Un tremendo abrazo desde California. Programa para los libros. ¿Sabes qué me pasa, Isabel? Que estoy releyendo... Ha salido aquí en España una colección preciosa de tus libros otra vez. Me los he vuelto a comprar todos porque tienen una portada preciosa. Y estoy releyendo Paula, fíjate. Y entonces me pillas en un momento... Espérate, espérate un poquito que te la muestro. Ay, por Dios, no me podéis hacer esto. Mírala. Es preciosa, es preciosa. Esa es la Paula. Yo he sido madre hace dos años, Isabel, y entonces... ¡Ay, qué linda! Cuéntame, ¿cómo se llama tu hija? Lola, se llama Lola. Lolita. Mira, Isabel. ¡Ay, que yo no sé qué decirle! Mira, no, déjame que tenemos a... Coño, que tenemos a Isabel Allende en directo. Es que... Isabel, yo nunca... Yo empecé a leer muy tarde. Porque en mi casa no había libros. Mi padre trabajaba en el campo. Y mi madre ha trabajado siempre cuidando a personas. Y no había libros. Bueno, porque estaban más preocupados en llevar la comida a casa. Y me encontré, porque la vida es así de maravillosa, una profesora que me inyectó la literatura en vena. Y lo primero que me dijo fue leer esto. Y entonces yo leí La Casa de los Espíritus. Y me abriste un mundo tan maravilloso. Y entonces yo estoy enamorada de ti. Pero hasta las blancas. Gracias. Un millón de gracias. Mira, sabes que lectoras como tú le dan sentido a todo lo que yo hago. Yo paso mi vida sentada aquí escribiendo historias. Y saber que le llegan al corazón de alguien así y que las tocan, uf, es maravilloso. Entiendo mi trabajo. Bueno, es que no sé qué preguntarle porque le preguntaría tantas cosas. ¿Es la señora que mejor habla del amor del mundo? Ah, bueno, eso es porque lo he practicado. De temprana edad. Y tengo 80 y sigo practicándolo. Es que, por favor, yo tampoco quiero entrar mucho en detalles. Pero yo es que pensé que ya te ibas a quedar con Willy para toda la vida. Y de repente ya te divorciaste, te has vuelto a enamorar. Estoy un poco perdida en eso, pero digo yo, por Dios, cómo es tan joven en todo. Bueno, me casé a los 77. Y me divorcié a los 74, me casé a los 77. Así que no estuve sola mucho tiempo. Estás guapísima. De verdad que sí. Esa es la luz. Mi hijo instaló unas luces que borran todas las arrugas. ¿Piensas venir a España pronto? ¿Sabes qué pasa? No, por el tema del COVID, ¿no? ¿O por qué? No, por el tema de que quiero escribir. Y cada viaje es una interrupción que es mucho más que el tiempo que paso en otra parte. Mira, en esta pandemia que ha sido terrible para tanta gente, yo pude escribir Mujeres del alma mía, Violeta, otro libro que está terminado y que lo están traduciendo. Y empecé a un cuarto. Todo esto en dos años. Y eso es porque no he ido a ninguna parte. Estoy aquí sin vida privada, nada más que escribiendo. El último libro, también lo tengo, tengo que decir, que el último regalo que me han hecho es Violeta. Pero me lo dice el director como si no lo supiera. Lo tengo en mi casa. Y estoy, bueno, como empecé con Paula, estoy con Violeta empezando al principio, ¿no? Que es la historia de una chica que lucha por sus sueños. Y en eso tenemos mucho en común muchas mujeres de aquí de Andalucía. En una época muy dura, además. Como la de ahora, yo creo, ¿no? Mira, es la historia de una mujer que nació en la misma época que mi madre, en 1920, y vive un siglo. Nace en una pandemia y muere en otra. Y en esos 100 años de historia pasan muchas cosas, porque el siglo XX fue un siglo fascinante, fascinante, de cosas horrendas, como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Primera Guerra Mundial, después la Segunda. Tantas cosas que han pasado, pero también ha habido cosas muy buenas. En la vida de mi madre empezó el feminismo, las Naciones Unidas, los derechos de los trabajadores, de los niños, ahora el cambio climático. Tantas cosas que antes no eran temas. Y hoy día hemos progresado en ciencia, en tecnología, en tantas cosas. Claro que el mundo está pésimo en muchos otros aspectos. ¿Qué te parece cómo está el mundo ahora mismo? Estamos en una situación muy grave, pero hemos estado en situaciones muy graves antes. Y me acuerdo claramente de la crisis de los misiles en Cuba, cuando estuvo a punto de estallar la guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Fue cosa de horas. Y ya existía el poder atómico. Entonces, el mundo estaba esperando que en cualquier momento estallara este conflicto. Y esta es una situación más o menos similar ahora. Pero ahora hay más conciencia, yo creo, de la que había entonces, de la gravedad. Isabel, yo pensé que estuve muy cerca de ti, muy cerca de ti antes de la pandemia. Me inventé una serie de entrevistas en una revista aquí en España para poder colarte. Es decir, yo tengo que ir. Además, le dije a la revista, como tú sabes que ahora no hay presupuesto para nada, yo dije, yo me pago el viaje. Yo me pago el viaje. Hablé con tu secretaria y todo iba bien hasta que llegó la pandemia y ya no pudo ser. Oye, Toñi, cuando tú quieras, mi casa está abierta aquí para ti. Tú vienes para entrar. Pues, hoy, tú no sabes lo que acabas de decir. Cuando te vengas a instalar por mucho tiempo, desde una visita corta. Vale, te lo agradezco muchísimo. Yo pensé en esta vida, cuando me preguntan muchas veces, yo he entrevistado a muchísima gente, tengo una suerte de hacer una profesión que tú conoces bien, que es maravillosa, porque nos acerca mucha gente, y me preguntaban, ¿a quién te gustaría entrevistar? Digo, mira, uno no va a poder ser, que es Mario Benedetti. No va a poder ser, digo, pero yo vivo con la ilusión de entrevistar a Isabel Allende, así que agradezco enormemente que nos hayas regalado parte de tu tiempo, Isabel. Estoy feliz de verte y lamento que no hayas resultado la vez anterior. Pues será, será, será. Será. Te esperamos aquí. Un beso grande, un beso grande. Un besote para ti y para tu Lolita. Gracias. Gracias. ¿Sabes una cosa, Alberto? Alberto dijo, ¿cuántos años llevamos trabajando juntos? Más de diez años, ¿no? Tú has perdido pelo, yo he ganado peso, pero hemos hecho cosas muy grandes juntos. Nunca, muy grandes para nosotros, yo creo que para vosotros también, porque nos habéis acompañado. Hemos estado en muchos programas juntos. Yo creo que nunca, digo, ya Alberto no me va a poder sorprender nunca más, porque, ¿qué me va a dar si me lo ha dado todo en la vida, profesional y personalmente? Lo de hoy no lo voy a olvidar en mi vida, amigo, de verdad, te lo digo, gracias enormemente, te quiero mucho. Bueno, y ahora... Amiga, hemos hablado con Isabel Allende, pero por el amor de Dios, ¿pero esto qué es? Pero esto qué es, mira, los rimes, está Fabio ahora mismo que me quiere matar. Gracias, Edgar. Gracias.